Bueno amigos, aquí estamos nuevamente en una entrevista aquí con Enal Gorasi. Saludos a todos. Aquí me encuentro con Carmen Pérez, Carmen Pérez de Fitness and Marketing Director de los Gimnasios World Fitness Centers. Tienen tres localidades que son Encagua, San Juan y Bayamón. Yo tuve la oportunidad de por un año más o menos entrenar con ustedes. Así que les envío un saludo a todos. ¿Cómo estás Carmen? Muchísimas, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Aquí bregando con todas las situaciones que nos seguimos enfrentando. Eso es así. Gracias por la oportunidad. Obviamente estamos, y me incluyo, sorprendidos por la decisión de la gobernadora de revertir la reapertura específicamente de los gimnasios luego de un mes nada más que estuvieron abiertos tras el cierre inicial por la pandemia. Primero que nada, ¿cuál es tu reacción como gerencial en este gimnasio ante esta nueva decisión del gobierno? Bueno, nosotros primero que nada estamos bien sorprendidos porque nosotros hemos tenido, y hablo con mi cadena de gimnasios, pero sí he visto los procedimientos en otros gimnasios también. Estamos bien conscientes que nosotros hemos invertido en equipo, hemos invertido en personal y hemos estado bien conscientes y bien cuidadosos al momento de que vengan a entrenar, al momento de entrar, al momento de hacer nuestros propios procedimientos con nuestro personal para mantenernos seguros porque queremos seguir ofreciendo el servicio y sabemos que para nosotros es bien importante que poder ofrecer el servicio y que las comunidades se mantengan activas porque entendemos que nosotros somos una industria de la salud, de la salud, el ejercicio te motiva y produce que tu cuerpo esté más saludable, venga la redundancia. Por lo que nosotros es bien importante la salud de nuestros clientes, que se mantengan saludables y siempre hemos estado bien cuidadosos y nos sorprendió sobremanera después de todos los protocolos que hemos seguido. Nosotros enviamos a principio de la cuarentena una carta, una propuesta de reapertura ante el COVID que nos unimos varios dueños de gimnasio y le presentamos al Task Force Médico una propuesta de trabajo que todos íbamos a seguir de distanciamiento social, de movilización dentro del gimnasio, de las máquinas que sí se iban a utilizar, de las máquinas que no, el distanciamiento de las máquinas y un protocolo completo. O sea, nosotros estábamos bien seguros al momento de abril que nosotros estábamos safe y cubiertos porque en nuestro gimnasio no iba a haber contagio y si venía algún contagio nosotros íbamos a trabajarlo como es debido. Y ustedes, obviamente en Puerto Rico, mire, 120 gimnasios, más de 450 mil personas que están socios de los gimnasios, o sea que es un área que se ve bastante afectada y me consta que ustedes, al igual que muchos otros dueños de gimnasios, invirtieron muchísimo dinero, que ahora te voy a preguntar cuánto fue la más o menos que ustedes gastaron para poder cumplir con las mismas normas establecidas por el gobierno para que pudieran reabrir y así lograron que se reabriera el gimnasio el 17 de junio y que yo sepa no hubo ningún foco de contagio, ninguna persona contagiada dentro de un gimnasio porque me constó ver de los videos de ustedes y de otros gimnasios en Puerto Rico que sí cumplieron con las normativas, con la distancia, el chequeo de temperatura, todo el manejo de las mascarillas, en qué áreas sí, qué áreas no. ¿Y por qué entonces pagar justos por pecadores, en este caso los gimnasios, cuando claramente vimos que los focos de contagio, los chinchorreos en la calle, las fiestas al garete de la gente y no es dentro de los gimnasios? En el caso de ustedes, ¿de cuánto fue más o menos esa inversión que hicieron para poder reabrir hace un mes? Pues mire, el número exacto no lo tengo, pues no brego en el departamento de finanzas, pero sí coordiné las limpiezas, fueron unas sanitizaciones en los tres que tenía que implementarse una semana antes o al menos cuatro días antes de la fecha de reapertura, así que nosotros teníamos que estar pendientes cuando nos dieran el permiso y el aval de abrir y aceptar gente en las localidades para entonces implementar esas limpiezas profundas. Invertimos en equipo, nosotros siempre teníamos equipo desinfectante, pero lo duplicamos para que en cada estación hubiese equipos desinfectantes con papel secante, a la misma vez invertimos en más personal para que estuviera constantemente limpiando equipos de el steaming que se le pasa a todas las áreas y cada cierto tiempo cerrábamos el gimnasio para poder limpiar y desinfectar con esos equipos especiales, o sea, fue una inversión grande para que en menos de un mes ya estuviéramos cerrados y no pudiéramos seguir funcionando. Tan es así, hay una encuesta, no, un estudio que hicieron en los Estados Unidos, obviamente en Puerto Rico no entra en esos estudios, pero de 135 gimnasios, de 3.4 millones de check-ins, solamente el .004% reflejaron unos contagios de COVID. O sea que vamos al supermercado, estamos una hora haciendo compras, haciendo una fila gigante, podemos ir a Plaza Las Américas, podemos ir a Marshalls, podemos ir a diferentes tiendas por departamento, tocar las mismas piezas, la lata de tomate, la lata de habichuelas, tocar los ganchos, tocar todo el equipo, estamos a salvo, pero no estamos a salvo en un centro que promueve la salud y nosotros tenemos un reglamento y unos protocolos de limpieza bastante seguros que no nos permiten, ahí no es seguro, no estamos a salvo, que no es algo sustentable. Y aún así, y disculpa el ruido, es que hay un vecino que está taladrando, justo en este momento, perdonen el ruido infernal que se cuela por aquí, pero aún así, ustedes cuando reabrieron, no fue, no fue, ¿tú me escuchas bien? Estamos en vivo, como quien dice. Estamos en vivo. Aún así, cuando ustedes reabrieron, no fue al 100% de capacidad, o sea, obviamente vieron un número reducido de clientes. Según la normativa, que íbamos a trabajar a un 70% de la capacidad, incluso nosotros visualmente el gimnasio nunca trabajó a más de un 50% de la capacidad. Y en varios de los gimnasios, según veíamos, pues, porque hay gente, si va a trabajar un músculo completo, digamos, espalda, pierna, pues se van a mover en ciertas máquinas que estaban constantemente limpiando y desinfectando, pues la asistencia del gimnasio era menor. Nunca llegamos ni al 50% para mantener la seguridad de los que estaban entrenando. Así que estábamos constantemente limpiando, virando el piso que tuvieran ese distanciamiento, a la misma vez que si había mucha gente, controlábamos el acceso para que no entrara más gente, porque los que están adentro se tienen que mantener a salvo cuando ellos terminaran. Entonces, había oportunidad para que otros entraran. ¿Y cómo fue la opinión de los clientes con esas nuevas reglas? ¿Cuándo ustedes reabrieron, los aceptaron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Muchísimos estaban encantados, estaban locos por entrenar, nos estaban escribiendo constantemente por las redes, nos aceptaron muy bien. Siempre hay unos que no se sienten seguros, pues, obviamente, como mismo no se sienten seguros en el supermercado, o en las plazas públicas, o en cualquier otro lugar, que nos podemos contagiar porque este virus, tocamos una superficie, como mismo con el guante, tocamos la superficie, nos tocamos la cara, o sea, es algo bien difícil de controlar. Y es con lo que tenemos que vivir por un largo tiempo. Pero tomando todas las medidas, muchos clientes comenzaron a venir. Esta primera semana fue de adaptación. Esa primera semana fueron bien pocos los que comenzaron a asistir. Una vez vieron nuestras dinámicas en las redes sociales, porque yo constantemente, al igual que diferentes del equipo de trabajo, continuaban publicando nuestros procedimientos, al igual que las personas por World of Mouth, seguían compartiendo nuestra ejecución, y la seguridad, pues, siguió aumentando. Con nuestra segunda apertura, te imaginarás los muchos clientes que están sorprendidos y molestos, porque ya habían comenzado a sentirse un poquito en normativa, y en la vida normal, cuando de repente, el lockdown de nuevo. Exactamente. Más o menos, ¿ustedes pueden calcular las pérdidas que tuvieron en los primeros meses de clausura por la pandemia? Miles de dólares que dejamos de generar, ¿no? De matrícula, clientes molestos que se acababan de matricular, digamos que acabando de matricular y de repente le cierran los gimnasios, no pueden entrenar. Estamos en época de verano, que a la gente le gusta estar al fit, la gente que le gusta ir a la playa, y mantenerse activos realmente, mantenerse ejercitándose. Yo entiendo que, al igual que estamos viendo ahora mismo casos de tiendas en centros comerciales, que el Departamento de Salud ha intervenido por casos positivos, los cierran por un día, y al otro día, después que desinfectan, vuelven a abrirlos. Entonces, ¿por qué cerrar los gimnasios, donde, que yo sepa, no se ha reportado, en el caso de ustedes, ninguno, ningún caso de contagio, ¿por qué cerrarlo? Entonces, en vez de decir, mira, esta gente invirtieron, se cumplió con todas las reglas y normativas de higiene, no hubo contagio, ¿por qué no permitir que sigan operando? Exacto, incluso, habían las visitas del Departamento de Recreación y Deporte, que estaban visitando todos los gimnasios, tenían una regulación que tenían que ir a visitar, y nosotros teníamos los documentos de desinfección, ellos podían ver los procedimientos, podían ver la asistencia de nuestros clientes, cuánto era el quórum que teníamos por hora, y en los procedimientos de limpieza, o sea, que en cualquier momento que nos visitaran, podían hacer la evaluación y darse cuenta que nuestros centros eran lugares completamente seguros. Ahora mismo, ¿cuántos clientes tiene World Fitness Centers? 9.000, alrededor de 9.000, 9.000 clientes. Y de esos 9.000 más o menos, ¿cuántos fueron los que se fueron ya entonces regresando cuando reabrieron hace un mes? Fue como alrededor de un 30% que te podría hacer, como 4.000, digamos, sí, un poco menos de 4.000, como 3.000, 3.000, porque entre los tres gimnasios y poco a poco fueron, tal vez uno asistió un día para ver cómo era la cosa, luego se fueron, pero fue poco a poco. Y ahora mismo van a estar dos semanas mínimo cerrados nuevamente, que siguen perdiendo dinero. No sabemos luego de dos semanas qué recomendación tenga del Task Force y de sus asesores, la gobernadora, que vuelva a darnos otra noticia. Exactamente. Y ahora mismo el cliente que pagó por una membresía, que entonces vuelve a cerrarse ahora este tiempo, ¿cómo usted está manejando ese asunto con ellos? Pues le hacemos, como hicimos en el primer cierre, hicimos unas congelaciones de membresía, todas las membresías que se debitaban automáticamente, se les congelaron los débitos para en tanto no dieran el permiso de apertura, reactivar los débitos. Las personas que se les facturó porque esa congelación llegó luego de esos primeros cobros, pues se les hizo, algunos se les congeló, este mes no se les cobró ni el próximo mes, porque ya se les había cobrado durante el primer cierre, y los que habían pagado el año completo, se les acreditan los meses al término de su contrato o de su acuerdo. Ok. Y ahora mismo la situación este, ¿cuántos empleados tienen los tres gimnasios más o menos? Estamos alrededor de los 100 empleados. Ok. Y ahora mismo pues están sin trabajo, ¿verdad? Lo que termina esta situación. Nuevamente están pues sesantiados temporeramente sin trabajo, hasta que no tienen el permiso. Nosotros nos mantenemos dando clases online, todos nuestros instructores, pues nos acomodamos para mantener a nuestro público activo y tener un ofrecimiento de actividad física en sus hogares, pero la realidad es que la gente quiere volver al gimnasio, la gente quiere utilizar sus máquinas, la gente quiere mantenerse activo, por lo que se matricularon. En estos últimos tres meses, en este último mes, perdóname, nosotros sabíamos que iba a ser difícil, así que hicimos una oferta de reapertura para que la gente se viera entusiasmada en volver y que por lo menos nos dieran la oportunidad para que tuvieran ver las facilidades y se sintieran seguros que sí podían ejercitarse. Y te puedes imaginar la cantidad de nuevas matrículas que entraron. Muchísimas, porque mucha gente quería salir de la cuarentena, salir del estancamiento, de no hacer ejercicio y comenzar una vida activa. Fueron muchísimos los nuevos clientes que entraron. Y de repente volvemos a cerrar. Oye, y somos adultos y sabemos, obviamente que queremos cuidarnos y no queremos arriesgarnos yendo a un sitio que a lo mejor yo pueda contagiarme. Si uno va a un gimnasio, como en el caso de ustedes y muchos otros en Puerto Rico, si yo decido ir es porque yo estoy seguro de que ese establecimiento tomó las medidas, uno está viendo antes de ir que se están cuidando, hay el distanciamiento, las máquinas separadas, los acrílicos, lo que sea que ustedes hayan invertido, pues por eso me siento seguro. Yo voy al gimnasio y así estaban empezando a ir nuevamente. Que ahora de nuevo están cerrando mínimo por dos semanas cuando no se ha demostrado ningún foco de contagio en los gimnasios. ¿Cuál es el llamado en este caso de World Fitness Centers a la gobernadora de Puerto Rico? Pues nosotros hicimos una carta que publicamos ayer en nuestras redes sociales. Hicimos una carta exhortando, dirigida a la gobernadora, exhortándola que primero informándole sobre, recordándole la propuesta que hicimos unida con todos los dueños de gimnasios y exhortándola a que vea nuestras facilidades, a que nosotros no somos el centro ni un foco de contagio, nosotros tomamos todas las medidas de precaución necesarias para que nuestros clientes estén seguros y que nuestros clientes tienen el derecho, el derecho de ejercitarse, porque el ejercicio realmente nos mantiene más saludables. Así que nosotros publicamos ayer para que la gobernadora o su equipo de trabajo o sus asesores vieran nuestra postura ante esta situación que entendemos que es completamente injusta para nuestra industria, para nuestro gimnasio y toda la industria del ejercicio. Tan es así, IRSA, que es una asociación que une todos los clubs a nivel de Estados Unidos, la asociación a su vez también salió esta mañana que redactó una carta para todos los gobernadores de los Estados Unidos exhortándoles también a que reabrieran todos los gimnasios porque los gimnasios no son focos de infección, nos mantenemos todos. Así que en Puerto Rico estamos haciendo esta lucha, pero también en los Estados Unidos a su vez todos los gimnasios están luchando por lo mismo porque todos estamos velando por la salud de nuestros clientes y que puedan ejercer el derecho de ejercitarse sanamente y con seguridad. No, y que ustedes están conscientes de que sí, ha habido un aumento de contagios en Puerto Rico y hay que tomar ciertas medidas, hay que cerrar algunos lugares que de verdad se ha demostrado que la gente está al garete y que se han desbordado los contagios. Pero en este caso hay que ser justo de que hay unos lugares, en este caso la industria de los gimnasios, que no está pasando eso. Y no tenemos la prueba, si no tenemos prueba, no tenemos una medición. Si la gobernadora o su equipo de trabajo tienen forma de medirlo, lo miden y establecen que hay unos contagios por X o Y cosa porque lo midieron, lo evaluaron. Pero si no hay una medición, están tomando una decisión a ciegas, están tomando una decisión por una recomendación de no sé quién está recomendando. Exactamente. Así como se hizo la conferencia de prensa con los médicos demostrando una cifra y unos estudios, pues que se haga un estudio. Si tú vas a hacerla en los gimnasios, pues demuéstrame con la evidencia. Mira, en los gimnasios ha habido tantos contagios en Puerto Rico y hay foco de contagios, pero como no se ha demostrado, y me atrobo apostar que en el caso de ustedes y en muchos otros en Puerto Rico no ha habido ningún caso de contagios, pues entonces, ¿por qué cerrarlo? Exacto. Exactamente. Bueno, pues entonces exhortamos a la gobernadora que escuche una vez más a los dueños de gimnasios, en este caso de World Fitness Center. Así que aquí Carmen Pérez, Fitness and Marketing Director de World Fitness Center está en San Juan, Caguas y Bayamón, esperando, ¿verdad?, que puedan reabrir para el beneficio de todos los clientes y que se puedan sentir seguros con ustedes. ¿Verdad que sí? Así es. Sí, estamos en la mejor disposición de hablar con ella, de invitar a cualquier representante del equipo de trabajo de ella que pueda ver las facilidades y que sepa y que se sienta seguro que nosotros estamos cuidando a nuestros clientes para que ellos puedan ejercer su derecho de ejercitarse como todos los gimnasios que yo me atrevo a apostar que todos estamos velando por la seguridad y la salud de todos ellos. Y no tan solo de los clientes, sino de los mismos empleados también que se cuidan también la salud. También. Pues Carmen, muchas gracias por la oportunidad. Estoy bien perdido de gimnasio, lo sé. Sí, sí, tienes que volver. Tienes que volver. Espero verlos pronto y me saluda ya a todos los muchachos. Claro que sí, acá te esperamos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Mucho éxito siempre. Gracias.